Nos agarraos ¿A que nos agarraos? Contrasto con vosotros cuando estáis abonidos Bueno, vamos a hacerle... bueno... Tú, Kevin, tú viste esto hace un tiempo y yo cojo la estrellita, ¿vale? Pero no estás unido nada más, ¿sú? Sí, pero es lo mismo que abducirnos nada más de rato Venga, no me jodas Venga, no me jodas Tío, no... esto no, por favor Bueno, Vito, aquí he visto de nuevo el tiempo Pero estáis solos, ¿no? De momento, tío, aquí hay gente contada Ah, vale, vale, a no Están solos, sí, sí, están solos Uy, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No te han dado arma y hay muchas tropas Puede que sospechen algo Ojo, cuidado, eh Veo la cámara de abducción con las bombas En cuanto esta pandemia pase de largo, sacaré de aquí No será la temporada de Star Wars la siguiente Allá va Vale, rápido No tenemos mucho tiempo Dale un arma, dale un arma ¿Qué hay que hacer? No, no estáis conmigo, ¿no? No, no estáis conmigo No No Buscare un modo de evitar las patrullas Buscare un modo de evitar las patrullas Hostia, me fui grande en el arma Cuidaos todos Si los ven, se acabó Si es lo que creo Creo que va a estar muy guapo, ¿eh? Cuidaos todos Si os ven, se acabó Vale Ah, mira, hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí Delante tuya Atrás, atrás abajo Esto es muy Star Wars, ¿eh? Ah, vale Yo sigo Vale, se han ido Dadme un segundo Pero si no hay medio Sí, está ganando todo el mundo Venga, vamos Píbalo, píbalo Hecho, vamos Hola cargo Si os ven, cruzad el puente tan rápido como podáis Guau, esto es muy Star Wars Guau, chaval Es grande Esto es el poder de la fuerza ¿Te acuerdas de esto? Os han descubierto, no os detectáis Buah, esto es el poder de la fuerza, ¿no? No, no creo Hay enemigos Cuidado Se los han enterrado A la basura A la basura Hostia, al planet, al planet Un segundo para pensar Hay un tubo de transporte Más adelante Quizá funcione Esta puerta Está aquí, por aquí, aquí ¿Dónde estáis? Aquí, aquí abajo Esto se va a abrir, se va a abrir la puerta ¿Dónde estáis? Listo, este tubo se permitirá superar a las patrullas Es que yo veo... Yo no os veo, ¿eh? ¡Bueno! Buah, esto es muy necesario para mí No son para seres vivos Ojalá no haya problemas Hostia, hay una gran bella por aquí Come un... Un tractor Mira, está haciendo otro tubo Bueno, acaba de... Comer una basura Parece que estamos a salvo Por ahora Estad alerta Debería haber otro tubo cerca La derecha Siempre la derecha Tendré que invertir la corriente de aire Dadme un segundo Hostia, los huevos, loco ¿Pero qué haces de ahí? ¡Salís de ahí! ¡Loco! Están aquí los... Los restos Los restos Los restos Los blanco y el negro Están aquí En los huevos ¿Es verdad? Están aquí ¡Oh! ¡Banana! 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 ¡Está muerto! Ah, no, que descapé Vale... Esperad Solo necesito Vale... Y luego... Y listo Subido a los tubos Esto se llevará a la cámara de abducción Bien, las bombas están en posición Estamos dentro de la nave, Lu Es grande Sí 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 Pues si ya no has sorbido ya en la fila Como que queremos actuar Que se desplote ya Bueno, puedo hacer el gesto Ahora Voy a dejarlo todo listo Poner las mochilas cerca de las bombas Vale, voy a empezar con la secuencia de armado Un segundo ¿Qué pasa? Se ha cortado la señal Estamos en cerrar la cama Lo solucionaré Vosotros aguantad Ahí está No, no puedes A ver, eso Creíamos que no volveríamos a verlo La última vez que así destruye la isla ¿Cómo estás compañero? ¿Cuánto tiempo sin suerte? Coño, mata gente No me pegues tan bien No me pegues tan bien Las mochilas son la clave Agarrao A las ventanas Tenemos que armar esas bombas Ya La secuencia de armado va bien Pues que rápido han acabado con Kevin Ya falta poco Con lo que tardó la temporada Y lo tenemos Bueno pues Lo habéis hecho bien Ahora me toca a mí Esta es una guerra en la que claramente nos superan en número No voy a llevaros a casa No si existe la posibilidad de que esa cosa vuelva a la isla Vamos que nos suicidamos Cambio y corto Gracias, gracias Un placer Oh, te viste de izquierda Oh, te viste de izquierda Oh, 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 oh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Puedes tocar el cubo Hostia, ¿verdad? Ah, que hay que tocarle a todo el mundo Hostia, ahí puedes moverte por todos lados ¿Es verdad? Un poco Bueno, no Vale, el cubo es azul ahora El cubo azul ahora es El cubo azul ahora es Estamos subiendo ¡Estamos subiendo! Víctor Aquí detrás No lo dejas perfecto. ¿Ahora ya nos dejan? Por el macho. Va a hacer la SPAC. Va a petar esto en 56 segundos. Voy a llorar. No puedo llorar. Ahora. What? Una nave. ¿Está bien? ¿Estás bien? Sí. ¿Qué es lo que vos hay? Un poquito. Pues una poquito. Pero nada. Estoy tranquilo. Los Kevins. ¿Dónde estáis? Madre dios. Madre dios. Madre dios. Dos. Uno. Madre dios. Madre dios. Madre dios. Madre dios. Madre dios. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Los vídeos! ¡Hostias, los vídeos! ¡Los vídeos de YouTube! ¡Qué guapo la cinemática! ¡Mira el pollo! ¿Hay que esquivarlo? ¡Es que me puede caer! Creo que ha muerto El azul creo que se ha ido al medio del mapa Los demás han ido cada lateral, pero creo que el azul se ha ido al medio del mapa Es tan negro, yo no quiero decir nada Sí, yo creo que... ¿Ah, no? ¡No! ¡Ah, no! ¡Espera! Bueno, sí, continuarás Sí, vale, sí En la temporada 8 A la... Comienza, sí, en cuenta 3 A la 1 de la... Pues ya está ¿A qué hora comienza? A la... A la...